Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de comunicación intercultural Huracán al Día TV, un espacio de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina y el Caribe. Y esta es Huracán. Sean bienvenidos y bienvenidas. Damos inicio a Huracán al Día TV. Abigail, sea así. Dara Contreras, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Huracán al Día TV. Gracias por acompañarnos en una nueva semana. Y en esta ocasión les estaremos contando sobre el circuito turístico Tululú que se lleva a cabo en la ciudad de Bluefields. Así también les estaremos presentando un centro turístico en la ciudad de Ciuna en donde pueden vacacionar esta semana mayor. Sigue en sintonía de tu revista Huracán al Día TV que te traemos mucha información para vos. Y Huracán lleva la Universidad en el Campo a los municipios de Puerto Cabeza, Guaspán y Prinza Polica. La Universidad en el Campo es un programa que desarrolla el gobierno de Nicaragua a través de las universidades miembros del CNU. Veamos más detalles. Desde el compromiso de restituir el derecho a una educación con calidad y pertinencia, más de 40 estudiantes de los municipios de Puerto Cabeza, Guaspán y Prinza Polica son beneficiados con el programa de Universidad en el Campo, UNICAM, mediante la apertura de la licenciatura de inglés. En esta ocasión hemos hecho coordinaciones con el gobierno regional, con algunos líderes territoriales y comunales para beneficiar a 40 estudiantes de distintos territorios. Mediante este programa, las y los estudiantes tienen la oportunidad de realizar prácticas profesionales, lo que facilita la inserción al entorno laboral luego de su proceso de formación. Nosotros como objetivo tenemos sacar la licenciatura y transferir esos conocimientos a niños, jóvenes y adultos de nuestro territorio. En cuanto a la licenciatura, los estudiantes tienen la licenciatura y transferir esos conocimientos a niños, los estudiantes tienen la licenciatura y transferir esos conocimientos a niños. en un minuto, cuando te cuida tu piel, que te cuida tu piel y tu piel. Tienes que tu piel y tu piel, que te cuida tu piel y tu piel y tu piel. Y el centro ecoturístico Los Laureles se prepara para recibir a los veraneantes desde la ciudad de Siuna nos informan. Un grupo de emprendedores de la Universidad Huracán Recinto Las Minas se preparan para recibir a los veraneantes de Siuna y demás municipios en el centro ecoturístico Los Laureles de Siuna, Caribe Norte. Nuestro laboratorio natural Los Laureles desde el año 2019 fue nombrado y certificado por INTUR como un laboratorio ecoturístico. Entonces esta es una oportunidad para también patentizar nuestra misión y visión desde nuestro modelo de universidad comunitaria en brindar un servicio pero acorde a esa naturaleza, manteniendo esa armonía con la madre tierra. Por eso es que un grupo de trabajadores y trabajadoras de nuestro recinto universitario Las Minas se han abocado bajo mi dirección para poder entonces brindarle a la población una estadía tranquila, armónica con el medio ambiente con el medio ambiente, un oxígeno nato propio de este laboratorio natural y donde cada uno, cada una de la población puede visitar. Los Laureles son un potencial ecoturístico muy importante para nosotros y nos preparamos entonces para brindarle un buen servicio a todos los veraneantes que nos visiten. Un ambiente acogedor, verdad, donde puedan disfrutar de pasar todo su día amenas con los alimentos y la atención que se les pueda brindar a cada uno de ustedes que nos visiten. La oferta de servicios en el centro ecoturístico Los Laureles es variada, donde se puede llegar en familia y disfrutar el río Ulí y Guaní, que pasa por el laboratorio natural Los Laureles en el hormiguero de Ciuna. En Huracán, José Gart. Nos adaptamos al contexto y a las realidades de nuestra costa caribe, por ello creamos plataformas que facilitan el proceso de aprendizaje. Conocen nuestro campus virtual. Nuestras plataformas virtuales están adaptadas al contexto y a la circunstancia de enseñanza-aprendizaje en línea necesarias para nuestra formación académica. En nuestro campus virtual podemos gestionar cursos y matrículas, organizar contenidos y actividades, resolver dudas y crear espacios de comunicación interactivas. Si tenés alguna duda o consulta, podés llamar a los números proporcionados por cada uno de nuestros recintos. Juntos y juntas podemos hoy tener la Universidad Comunitaria Intercultural de Calidad para las y los costeños. Muchas gracias por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV. Queremos recordarte que siempre nos podés seguir en nuestras plataformas virtuales, Facebook, Twitter e Instagram. Recordá también seguirnos desde nuestra página web. También queremos recordarte que nos podés ver los días viernes. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV. El día viernes en Bluefields Noticinco por Canal 16 a las 7 pm. Y Huracán sigue formando a profesionales para nuestra costa caribe nicaragüense. Graduando a 16 de nuestros estudiantes de la Licenciatura de Administración de Empresa con mención en Desarrollo Empresarial. A continuación nos informan desde nuestro recinto en Nueva Guinea. El examen de grado es un evento académico. Donde participaron 16 estudiantes de la carrera de Administración de Empresas con mención en Desarrollo Empresarial. Es gratificante para cada uno de los docentes ver la culminación de estudios de este grupo de jóvenes. Realmente es muy gratificante para uno como docente que ha estado en todo este proceso con ellos desde el inicio de su educación universitaria. Ha sido sumamente gratificante verles ahora ya graduados a estos 17 jóvenes con tantas dificultades. Muchos de ellos tal vez no necesariamente en su aprendizaje sino dificultades familiares, personales, enfermedades altos y bajos que tenemos como personas. Pero verles ahora ya culminar su proceso es realmente muy alentador, muy alegre. Y saber que van a entrar en un mercado laboral que muchos de ellos ya están trabajando. Estudiar en Huracán le permite a los jóvenes herramientas para llevarlo al campo laboral. En este caso los que ya laboramos sabemos que la Universidad de Huracán les facilita todos los conocimientos para que el día de mañana que estemos laborando nosotros como jóvenes graduados de Huracán. Y más en esta carrera que es una de las carreras más bonitas y que genera nuestra alma mater que es Huracán. Ha sido muy maravillosa la carrera. Debo decir que ha sido una excelente carrera estudiar en Huracán ya que no solo te enseñan lo básico de una carrera también te enseñan principios, valores que es lo fundamental para todo estudiante. Es primordial y quiero decir que ha sido magnífico y nos sentimos satisfactoriamente con la carrera que nosotros hemos aprendido y hemos avanzado. Porque estamos sacando la mención y creo que somos los primeros en sacar esta mención. Fue un arco trabajo, fue un excelente trabajo de los maestros para nuestro aprendizaje. Quiero decir que fue muy bueno, muy excelente y que nos preparamos para este día y para culminar con esto. 48, examen oral 49, calificación final 97. El proceso para el cumplimiento del examen de grado está normado en el reglamento académico de Huracán. El mismo consta de dos momentos, una primera parte escrito y otra segunda parte oral, teniendo cada una de las partes 50 puntos con un mínimo de aprobación de 70. El proceso para el cumplimiento del examen de grado está normado en el reglamento académico de Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural. Desde Huracán, recinto Bluefields nos cuentan la reunión que sostuvo la Comisión de Bienestar Estudiantil del CNU. Esto con el propósito de reflexionar sobre el acompañamiento al estudiantado. La Comisión de Bienestar Estudiantil del Consejo Nacional de Universidades CNU. se reunió en Huracán Recinto Bluefields para sostener una sesión de trabajo que contempla una amplia agenda con puntos importantes a trabajar durante dos días, uniendo esfuerzos por el bienestar de los estudiantes de las universidades que conforman el CNU. De nuestro interés como miembro del Consejo Nacional de Universidades que nos corresponde atender la Comisión de Bienestar Estudiantil recientemente creada, nos hemos dado cita el día de hoy y mañana en dos sesiones de trabajo, donde están nuestros vicerrectores de asuntos estudiantiles, los directores de bienestar estudiantil de las universidades miembros del CNU, pero también están nuestros dirigentes estudiantiles que son los que coordinan las diferentes acciones con los protagonistas que son nuestros estudiantes en las diferentes universidades. Entonces tenemos una agenda bien planteada en la cual acabamos de terminar un punto que es de nuestro interés, como desde esta Secretaría o de esta Bienestar Estudiantil le vamos a darle la atención a nuestros estudiantes que ya están en las universidades en el Pacífico y en coordinación con los gobiernos regionales vamos a realizar acciones y que todo esto sea, como el nombre lo dice, de un bienestar para todos nuestros estudiantes que están en las universidades en las diferentes carreras. Bueno, en seguimiento a los convenios que se han firmado con el CNU y con las distintas universidades, incluyendo en este caso la Universidad de Huracán, estamos proponiendo, venimos a hacer un proceso en el que a partir ya de las buenas nuevas que le dimos a todos los muchachos de la Costa Caribe en relación al acceso a becas universitarias dentro de todos los recintos de las universidades que conforman el CNU. Es importante mencionar que esta es la cuarta sesión de esta comisión y la agenda contempla trabajar en la consolidación de la Comisión de Deportes y actividades deportivas a realizarse en primer semestre. Además, se trabaja en la organización de la actividad del Día Internacional de la Madre Tierra, la organización del Día Internacional de la Danza y la construcción de la normativa de esta comisión. También tenemos el interés de ver diferente la subcomisión de deporte y la subcomisión de cultura. También vienen los juegos universitarios, la ratificación de los juegos universitarios y también la parte cultural, donde todos nuestros estudiantes están inmersos y son los que realizan actos, son los protagonistas de diferentes acciones. La Comisión de Bienestar Estudiantil es conformada por los vicerrectores de Asuntos Estudiantiles, los directores de Bienestar Estudiantil y dirigentes estudiantiles de las universidades miembros del CNU. La cual forman parte los directores o vicerrectores de Bienestar Estudiantil de cada universidad miembro del CNU, junto al presidente de cada universidad. Esto como un área nueva de atención a estas problemáticas estudiantiles en las diferentes universidades y tratar de generar de alguna manera acciones de manera que nos permita que todas las universidades podamos consolidar un mismo trabajo bajo un formato único de trabajo hacia la atención estudiantil, donde podamos integrar lo que es la parte que tiene que ver con acciones como intercambio estudiantiles, académicos, culturales, deportivos. Bueno, el objetivo de esta comisión, lo que se pretende más que todo es romper la barrera, es el estereotipo que tenemos entre el Pacífico y la Costa Caribe, ya que esto se ha venido reduciendo con las políticas de nuestro buen gobierno para que todos tengamos acceso a una educación y que apoyemos a la Costa Caribe. Nosotros desde el movimiento estudiantil, como UNED, de la UNIA arriba, albergamos un buen número de compañeros de la costa. Entonces, desde UNED salió proponer que a los compañeros se les diera un acompañamiento como más de cerca en cuanto a la expresión oral y comprensión lectora, y se trabajó junto con el MINED y ya se ejecutó. Entonces, esto viene a beneficiar a los chavales para que ellos puedan comprender, expresarse de una manera más clara, más precisa, porque ellos nos contaban, nosotros podemos captar, pero nos cuesta expresarnos. Entonces, de ahí surgió la idea para que a ellos se les facilite un poco más la expresión y comprensión lectora. Gracias por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV. Te recordamos que nos podés ver los días sábados. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día sábado en Bilwi por el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 p.m. y Reprise a la 7 p.m. En Rosita, Canal 7 a la 1 p.m. Por el canal de YouTube de Jessy Let en Bluefields, Notic 5, 10 a.m. Y nuestra revista Huracán al Día TV es un espacio de comunicación intercultural donde te hablamos sobre el quehacer de nuestra universidad comunitaria e intercultural, donde destacamos todo el quehacer de nuestra costa caribe nicaragüense en los procesos de educación comunitaria e intercultural. Te invitamos a que nos sigas también en nuestras plataformas virtuales de Facebook, Twitter e Instagram. Recordá siempre dejarnos tu like. Huracán al Día TV Una revista televisiva que aporta al buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos desde el seno de los quehaceres de nuestra universidad. En Huracán al Día TV, nuestros logros, avances, proyectos, procesos de acompañamiento comunitario e intercultural, la divulgación de la creación, recreación, saberes y prácticas serán parte de tus conocimientos. Sintonizanos los días viernes, Bluefields Noticinco por Canal 16 a las 7 pm. Los días sábados en el Canal Comunitario Intercultural a la 1 pm y Reprise a las 7 pm. En Rosita, Canal 7 a la 1 pm. Y en Bluefields por el canal de YouTube de Yesilet a las 10 am. Y el día domingo en Nueva Guinea por el Canal 17 a la 1 pm. Y desde Nueva Guinea nos cuentan el proceso de consolidación del Plan Institucional de Vida Intercultural, proceso que es liderado por nuestra rectora, doctora Alta Júquer. La planificación institucional de Huracán es un camino que se consolida. La semana del 4 al 7 de abril del 2022, un equipo multidisciplinario que acompaña el proceso de gestión de la rectora de Huracán, doctora Alta Júquer Blanford, liderado por la misma rectora, continúa la consolidación del Plan Intercultural de Vida Institucional. Huracán está en estos momentos revisando en cada uno de sus territorios la nueva planificación de 10 años. Y al decir nueva planificación, me estoy refiriendo que antes la planificación nuestra era por objetivo, ahora es por resultado. Si nosotros hacemos las cosas a como lo tenemos ordenado, vamos a estar muy bien. pero si un recinto, que son 4 recintos y 4 extensiones, si uno comienza a hacer lo que le parece mejor, entonces eso va a estabilizar todo el sistema de gestión universitaria, que fue diseñado precisamente en este recinto. Entonces, es un sistema muy, muy bueno que nos permite ir monitoreando nuestra planificación, cambiando nuestra planificación, introduciendo las nuevas leyes y poder realmente avanzar. Por ejemplo, los diplomas están siendo cambiados. Entonces, hemos diseñado nuestros diplomas para que sean aprobados por el CNU y eso inmediatamente entra al SGEU. ¿Para qué? Para que nuestros diplomas salen desde el sistema ya con toda la información que necesitan tener. Creo que tenemos uno de los mejores sistemas en estos momentos. Lo que sí necesitamos es mucha, mucha disciplina en cumplir con nuestros módulos. Los módulos nos plantean cómo tenemos que categorizar cada uno de los gastos que estamos haciendo, cómo logramos mantener nuestro presupuesto real, que no es solo el 6%, es cooperación externa y el fondo propio también. Si nosotros hacemos eso como está normal, ahorita vamos a estar muy bien. El proceso se trabaja con los equipos técnicos de la vicerrectoría, las coordinaciones de área y responsable de áreas del recinto Huracán Nueva Guinea, teniendo como principal resultado esperado, elaborado y consensuado el presupuesto anual y sus actividades, tomando en cuenta como base las tres fuentes de financiamiento de la universidad. Estos contextos de alguna manera, es decir, nos empujan a buscar alternativas, es decir, de soluciones. Huracán ha preparado para los próximos 10 años lo que es la planificación intercultural de vida institucional, lo que estamos llamando el PIB 2021-2030. ¿Qué contiene esta planificación de cara a esos contextos? Contiene toda una serie de acciones que conlleven, uno, a obtener la calidad total en los próximos 6 años. Cuando estamos hablando de esa calidad total, nos estamos refiriendo a que Huracán está mejorando, está perfeccionando cada uno de los procesos realmente en que desarrolla la educación intercultural. Nos estamos preparando para también incorporar aspectos que contienen las leyes que realmente han salido últimamente, como la ley 1040, para cumplir en cada una de las acciones o actividades que nos mandata esta ley. La sesión de trabajo contempló hacer equipos que lograron presentar a detalle los resultados y actividades y presupuestos de las diferentes fuentes presupuestarias y establecer las rutas principales de acciones de articulación institucional. Somos la Universidad Comunitaria Intercultural, reconocida a nivel regional. ¿Cómo garantizamos que haya participación de cada uno de los pueblos indígenas en la universidad? La Universidad Huracán es referencia de la educación intercultural, bilingüe. Estamos implementando la restitución de derechos y el rescate cultural. Buscando el desarrollo de nuestro costa caribe. En Nicaragua estamos y seguimos restituyendo los derechos de nuestros diferentes hermanos y hermanas de las diferentes etnias que conforman Nicaragua. Muchas nuevas ideas, muchos compromisos y nuevas estrategias de trabajo juntos. Nacional e internacional. Por su liderazgo. Volver a poner a nuestras banderas hundeando en el aire porque lo último que debemos perder es la esperanza. Legitimidad. Es la cuarta universidad del país y la primera de la costa caribe que recibe su certificado de acreditación de mínimos de calidad. Calidad y pertinencia que desarrolla procesos desde la descolonización del pensamiento para el fortalecimiento de autonomías, ciudadanías interculturales de género y buen vivir de los pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos y otras comunidades étnicas de Avia Yala. Hacemos uso de todo lo que tenemos para protegerse de la COVID-19. Para mí, para ti, para tu familia, vamos a cuidar de nosotros. Y recuerden, me cuidaré y te cuidaré. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI. Agradecemos la sintonía de todos ustedes en Nueva Guinea. Y si vas a salir en este verano, recordá seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. También no olvides ver tu revista Huracán al Día TV los días domingos. Sintoniza tu revista Huracán al Día TV el día domingo en Canal 17 en Nueva Guinea a la 1 pm. A continuación te mostramos un espacio virtual donde puedes encontrar nuestras tres revistas institucionales de carácter científico, donde destacamos el quehacer de nuestros pueblos de la Costa Caribe Nicaragüense. Ve a continuación nuestro portal de revistas web. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la Costa Caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe. En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés, y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas, que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán participó en el lanzamiento del circuito creativo Tululú Trip, esto en el marco de la promoción de Bluefish como ciudad creativa. El circuito creativo actual es el que nosotros conocemos cuando se hace el Tululú todos los 31 de mayo de todos los años, que es desde el barrio Olván al barrio Punta Fría. Este circuito tiene un valor histórico porque precisamente fueron los dos primeros barrios que existieron o las dos primeras comunidades que existieron antes de que existiera nuestra ciudad de Bluefish. Y también es donde están las principales referencias históricas, los principales comercios y la representación del emprendimiento de nuestra ciudad de Bluefish. Que podemos aprovechar este denominado circuito creativo, a todos los que nos visitan a nuestra ciudad, que este es nuestro circuito creativo número uno, y también a los extranjeros que visitan esta ciudad de Bluefish. Hemos hecho a través, estamos a la disposición y acompañando los procesos investigativos, los emprendimientos, pero también los nuevos emprendimientos que vienen a través de toda la población costeña. Hemos iniciado con estudiantes de agroforestal en apoyo a hacerse mapeo turístico para luego hacer el reconocimiento de quiénes son las personas, cuáles van a ser los centros, los restaurantes, las casas culturales, que van a hacer énfasis y van a apoyar este circuito turístico denominado Tululú. Realmente yo creo que todo el año la gente que trabajamos en los hoteles, restaurantes, esperamos mayo ya. Y realmente es una bonita iniciativa y es un gran honor que nos hayan integrado a lo que se llama Ciudades Creativas. Realmente he estado en Granada, en San Juan del Sur, no sé si realmente es, pero Granada, Estelí, son ciudades que si nos ponen a la altura estamos como un paso adelante para que la situación económica en la costa sea mejor. Para que la familia nicaragüense, los invitados especiales que anden por acá, los visitantes tanto nacionales como internacionales, puedan conocer y disfrutar todo lo que tiene este circuito. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán, trabaja en pro de los pueblos de la Costa Caribe Nicaragüense. Tenemos nuestro propio modelo comunitario intercultural de educación superior. Te invitamos a que conozcas un poco más de nuestra universidad en nuestra misión. Nos hemos comprometido en que íbamos a ser de la Universidad Comunitaria Intercultural de las mejores universidades del Caribe para los jóvenes de esta región para poder impulsar el proceso autonómico. La misión de Huracán es formar mujeres y hombres con conocimientos. Aprendimos a compartir diferentes ideales entre nuestros compañeros de equipo y logramos la meta y ganamos a nivel nacional. Saberes Poniendo en práctica lo que son los valores éticos y morales que me ha inculcado la Universidad Huracán y por supuesto mi familia. Actitudes humanistas y espíritu de emprendimiento innovador. Estamos innovando desde una perspectiva intercultural y creo que todos están viendo que la Costa Caribe tiene mucho potencial. Desde una perspectiva intercultural de género. Y nosotros venimos hablando hoy, ¿por qué no podemos hablar de sabidurías? ¿Cómo lo viene haciendo la Huracán? ¿A qué se refiere con sabidurías? ¿O de saberes, o prácticas, acciones? ¿Colombia cómo lo viene retomando? ¿A Mota Iguasi también cómo lo viene retomando? En equilibrio y armonía con la Madre Tierra para el desarrollo de identidad y fortalecimiento de las autonomías de los pueblos. Eso es parte de nuestra filosofía institucional dentro de nuestros ejes transversales pero también dentro de nuestros valores. Esto es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISL. Y en esta Semana Santa recordá seguir las medidas preventivas ante el COVID-19. Desde Rosita nos brindan algunos consejos. La COVID-19 nos afecta de distintas maneras y en cualquier momento. Por eso debemos acatar el protocolo de seguridad de nuestra universidad. Fundar y juntos estamos unidos en el cuidado de nuestra salud. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y de su Instituto de Comunicación Intercultural, ISI. Damos por culminada una edición más de tu revista institucional Huracán al Día TV. Como siempre, agradecemos tu sintonía a este espacio institucional en donde conocemos juntos y juntas las actividades más relevantes de nuestra Casa de Estudios Superiores Interculturales. Y si vos decidiste salir en este verano, te invitamos a que sigas el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. También a que estés atento de todos tus familiares para que no suceda ningún tipo de accidente. Te invitamos a que nos acompañes luego de las vacaciones. En esta ocasión nos despedimos. Abigail, sea así. Dara Contreras. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!